qué pasó amigos aquí de caballobronco.com su tienda de ropa en línea nos acaban de llegar dos botines de los altos boots muy bonitos en lizard o armadillo como le quieran decir punta europea nos llegaron en café difuminado y en negro tienen zipper al lado muy cómodos una suela bastante cómoda para caminar no es muy alto es lo más nuevo visítenos caballobronco.com